santo evangelio de hoy sábado 5 de junio de 2021 primera lectura lectura del libro de tobías en aquellos días tobit llamó a su hijo tobías y le recordó hijo a ver si le pagas a tu compañero y dale una buena propina así es que lo llamó y le dijo como paga toma la mitad de todo lo que has traído y vete en paz entonces rafael llamó aparte a los dos y le dijo bendigan a dios y proclamen ante todos los vivientes los beneficios que les ha hecho para que todos canten himnos en su honor manifiesten a todos las obras del señor como él se merece y no seáis negligentes en darle gracias si el secreto del rey hay que guardarlo las obras de dios hay que publicarlas y proclamarlas como se merecen obren bien y no les vendrá ninguna desgracia más vale la oración sincera y la limosna generosa que la riqueza adquirida injustamente más hacer limosna que atesorar dinero la limosna libra de la muerte y expía el pecado los que hacen limosna se saciarán de la vida los pecadores y los malhechores son enemigos de sí mismos les descubriré toda la verdad sin ocultarle nada ya les dije que si el secreto del rey hay que guardarlo las obras de dios hay que publicarlas como se merecen pues bien cuando sara y tú estaban rezando yo presentaba al señor de la gloria el memorial de tu oración lo mismo cuando enterrabas a los muertos y cuando te levantaste de la mesa sin dudar y dejaste la comida por ir a enterrar a aquel muerto dios me envió para probarte pero me ha enviado de nuevo para curarte a ti y a tu muera sara yo soy rafael uno de los siete ángeles que están al servicio de dios y tienen acceso ante el señor de la gloria así pues bendigan al señor en la tierra denle gracias a dios yo subo ahora al que me envió ustedes escriban todo lo que les ha ocurrido palabra de dios salmo responsorial bendito sea dios que vive eternamente él azota y se compadece hunde hasta abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano bendito sea dios que vive eternamente verán lo que hará con ustedes le darán gracias a boca llena bendecirán al señor de la justicia y ensalzarán al rey de los siglos bendito sea dios que vive eternamente yo le doy gracias con mi cautiverio anunció su grandeza y su poder a un pueblo pecador bendito sea dios que vive eternamente conviértanse pecadores obren rectamente en su presencia quizás les mostrará benevolencia y tendrá compasión bendito sea dios que vive eternamente lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo entre lo que enseñaba jesús a la gente dijo cuidado con los escribas les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos estos recibirán una sentencia más rigurosa estando jesús sentado en frente del arca de las ofrendas observaba a la gente que iba echando dinero muchos ricos echaban en cantidad se acercó una viuda pobre y echó dos reales llamando a sus discípulos les dijo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir palabra del señor te alabamos padre porque cristo tu hijo nos mostró un ejemplo vivo de religión verdadera la que él practicó y a ti te agrada en la viuda pobre y generosa que dio cuanto tenía apreciada comunidad demos gracias a dios por este maravilloso día que llega colmado de bendiciones gracias a ustedes por estar presentes un día más en el santo evangelio de hoy en la primera lectura de hoy llega el final de la novela el ángel se manifiesta como tal es rafael el mensajero de dios no acepta lo que le quieren ofrecer la mitad de la suma cobrada y los invita a bendecir y dar gracias a dios el autor del libro aprovecha para que el lector saque las lecciones de toda esta historia a dios le agrada la oración el ayuno y la limosna la fidelidad de la familia de tobías en medio de un mundo pagano es ejemplar las oraciones de los fieles suben a la presencia de dios y les son agradables las pruebas de la vida las permite dios para su bien por eso tuviste que pasar por la prueba son claves para entender la historia y sobre todo para ordenar la vida de un creyente según el plano de dios la palabra es siempre como un espejo en el que se nos invita a que nos miremos sacando las consecuencias coherentes a tobías y sara les ayudó el ángel del señor también en nuestra vida hemos de creer que la cercanía a dios nos manifiesta de mil modos no sólo por su hijo jesús nuestro maestro guía y alimento en la eucaristía sino también con la cercanía de la virgen y los santos en esta última página del santo evangelio de hoy de mateo es un contraste entre los letrados y la pobre viuda a los letrados judíos les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia buscan los asientos de honor y los primeros puestos además de orgullosos son también ávaros devoran los bienes de las viudas mientras que la vida pobre se acerca al cepillo del templo y de un modo discreto sin imaginar que le están mirando nada menos que el mesías y sus discípulos deposita allí dos reales ha echado en el cepillo más que nadie porque ha echado todo lo que tenía para vivir en cual de las dos estampas quedamos retratados nosotros de que vamos por la vida buscando los primeros lugares o tratando de hacer el bien sin llamar la atención idolatras del dinero o desprendidos dando lo que nos sobra o dándonos a nosotros mismos y sin factura a la buena mujer no la aplaudieron los hombres que no se hubieran dado ni cuenta si no llega a ser por la observación de jesús pero jesús sí se dio cuenta y la puso como modelo para generaciones y generaciones de cristianos y la aplaudió dios el señor que ve en lo oculto te lo recompensará había dicho jesús en el sermón de la montaña dios lo ve todo los que han recibido diez talentos pueden dar más los que sólo uno menos pero dios ve el corazón no todos son líderes ni salen en los periódicos dos reales pero dados con mucho amor danos señor una fe operante y dinámica que no nos lleve al desprendimiento y la autocondenación concédenos la generosidad de los pobres vacíos de sí para que no rindamos culto al dios del dinero y nos entreguemos por entero a ti señor jesús te suplicamos que envíes a tus ángeles para que acabes con esta pandemia que hoy se está llevando de este mundo a nuestros familiares y amigos danos la salvación que hoy tanto necesitamos de ti amén amén padre nuestro que estás en los cielos te doy gracias hoy día como todos los días por permitirme ver un nuevo amanecer por darme salud fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo te doy gracias por el desayuno con que me alimento te doy gracias por los seres queridos que tengo por despertarme y tener una cama y un techo gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada estoy padre eternamente agradecido porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das gracias y espero tu guía para aprovecharlo y servirte amén